El de los sueños y el amor de las de mí Son tu río, cada vez tengas en mí Y en tus ojos, cuando me ves a ti La llave, la llave, el dueño y la luz Y en mi dentro, en su nombre puedo ver La luz entrena, luz, desnuda y su piel Y me vuelvo a sentir, me píjame Es que con ella Siempre te voy a decir El tiempo sale, tú no esperas Quizás un día regresarás a mirarnos Las noches son eternas Ya nada sigo igual Todo será tan lindo y marido Si tienes amas que en el valor Yo te sigo El tiempo sale, tú no esperas Porque todo está frío Está marido sin ti Yo te sigo Si tienes amas que en el valor Yo te sigo El tiempo sale, tú no esperas Si tienes amas que en el valor Yo te sigo Si tienes amas que en el valor Yo te sigo El tiempo sale, tú no esperas Yo te sigo El tiempo sale, tú no esperas Porque son vos, eres y Las sociedades El tiempo sale, tú no esperas El tiempo sale, tú no esperas Yo te sigo Yo te sigo Yo te sigo O digamos Aun tu Conté ¿Era a ti? Te quiero conmigo sin amor, que conmigo se ponen muchos de los dos. Es culpa que viva, también a la prosperidad, a mi flor y a ti nuestro amor. Te quiero, hago orgullo, con algunas por las calles, porque somos tres vestidos, dos ciudades. Te quiero conmigo sin amor, que conmigo sin amor, que conmigo sin amor, que conmigo sin amor. Te quiero conmigo sin amor, que conmigo sin amor, que conmigo sin amor. Te quiero conmigo sin amor, que conmigo sin amor. Te quiero conmigo sin amor, que conmigo sin amor. Te quiero conmigo sin amor, que conmigo sin amor. Te quiero conmigo sin amor, que conmigo sin amor. ¡Suscríbete al canal!